Por no querer querer, por no obedecer Por no querer querer, por no obedecer Por tus caprichos te vas a perder No tienes excusa, no tienes perdón No tienes francas las puertas de Sion No tienes excusa, no tienes perdón No tienes francas las puertas de Sion Si Jesucristo viniera este día ¿Cuál es la excusa que vas a tener? Si Jesucristo viniera este día ¿Cuál es la excusa que vas a tener? No tienes excusa, no tienes perdón No tienes francas las puertas de Sion No tienes excusa, no tienes perdón No tienes francas las puertas de Sion